San Fernando, que va a mi tierra a matar San Fernando, que de verdad ya me vas San Fernando, cuando estés lleno, me acuerdo de ti San Fernando, cuando estés lleno, me acuerdo de ti San Fernando, cuando estés lleno, me acuerdo de ti San Fernando, cuando estés lleno, me acuerdo de ti ¡Vaya! ¡Sancha y con todo! ¡Vaya! ¡Sancha y con todo!